Alfred, Amaya, Ana Guerra, Roy y Cepeda, los grandes protagonistas de la Premier de Campeones. Los concursantes de OT 2017 se han convertido en todas unas estrellas y acuden a los Potocalls con grandes actores y actrices. No hizo falta esperar mucho para poder ver a varios concursantes de OT 2017 pisando alfombras y posando en Potocalls. Ahora, son los concursantes algo más populares los que no dejan de acudir a eventos en los que acaparan todas las miradas de la gente que está presente allí. Hace nada. Ana Guerra posaba junto a Paz Vega en la Premier de la serie Fugitiva, a la que la cantante ha puesto la canción de la cabecera. Ahora han sido varios los que no se han querido perder la presentación de la película Campeones y se lo han pasado de maravilla. Roy Méndez, Ana Guerra, Cepeda Alfred y Amaya posaron de lo más sonrientes en la alfombra de la Premier y disfrutaron del momento y de la película, como se encargó de transmitir Roy a través de sus stories de Instagram. Todos iban de lo más elegantes y a la vez modernos, en el caso de Alfred, con Cazadora de Cuero y en el de Roy y Cepeda, con Americana. Por su parte, las chicas iban muy acertadas, Amaya con falda abotonada y camisa, y Ana Guerra algo más elegante con falda de tulle y cazadora de cuero. Está más que claro que se están adaptando a su nueva vida a una velocidad de vértigo. Sin embargo, esto también tiene sus consecuencias y, si no, que se lo digan a Cepeda, que le llueven críticas haga lo que haga. En esta ocasión ha sido una palabra en un post sobre la película lo que ha levantado ampollas. Ayer reí, lloré y disfruté como un enano en la Premier de Campeones. Valores muy pocas veces vistos en el cine. Ayer me preguntaron que cuál era nuestra mayor deficiencia. Nuestra mayor deficiencia es no aceptarla como algo normal, escribía él. La gente ha debido criticarle por la palabra deficiencia y ha vuelto a dar explicaciones, he contestado que nuestra mayor deficiencia es no aceptarla como algo normal. Ya cansa que se me tache de cosas que no soy. Invitados de excepción. Entre los invitados al evento hubo numerosos rostros conocidos que no se quisieron perder el estreno de una película tan divertida y a la vez llena de valores. Sin embargo, hubo una persona a la que no se esperaba y que sorprendió bastante. No fue otra sino la infanta Elena, que salió muy sonriente del evento a pesar de la lluvia de problemas que está cayendo sobre su familia. Tras el feo gesto de la reina Leticia con la reina Sofía.